A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que es Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me puso a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que es Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me puso a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Más grande que estar a tus pies Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.